Bueno, llegamos a la 31ª edición de la Feria del Libro, que se va a celebrar entre los días 16 y 20 de octubre. Además, este año, como principal novedad y a petición del sector, a petición de los libreros, de las editoriales de Cartagena, la vamos a trasladar de ubicación y se va a ubicar en la recién remodelada Plaza Juan XXIII, una plaza peatonal en la que instalaremos 32 casetas, donde daremos prioridad, por supuesto, a las librerías de Cartagena, a las editoriales de Cartagena y luego a las del resto de la región. Y este año, además, como ya anunció la alcaldesa, vamos a dedicar la Feria del Libro y le vamos a hacer un homenaje a José María Álvarez, el escritor cartagenero que fue uno de los poetas más traducidos del mundo, un viajero inagotable, un amante de la vida y un orgulloso embajador de Cartagena. Y por eso, esta Feria del Libro estará dedicada tanto a su obra como a su persona. Y además queremos que la Feria del Libro, como viene siendo desde hace dos años, cuando la alcaldesa Noelia Arroyo recuperó la Feria del Libro, queremos que se convierta en un espacio de encuentro entre autores y amantes de la lectura, entre escritores, entre libreros, que sea un espacio también para las familias y que en este caso puedan disfrutar de la Plaza Juan XXIII, de un entorno tan amable.